Bueno, viendo todas estas manifestaciones tan diversas de pintura, vamos a llegar ahora a un movimiento que nos tiene especial interés para nosotros porque corresponde a una corriente figurativa. Entonces entramos de lleno también al aspecto figurativo de la pintura en la segunda mitad del siglo XX y no podemos dejar de mencionar un movimiento que a mi juicio en la secundaria, ustedes ya lo vieron porque está sobre representado, se habla mucho del pop art y vamos a mencionar el pop art como principales características que estamos en un contexto que ya lo describimos de inédita prosperidad económica, especialmente el pop art se va a dar en Estados Unidos, de manera tal que estamos en un contexto de ascenso de clases medias que se van a poner a consumir arte también, vamos a ver una manifestación artística que utiliza de lleno los medios masivos de comunicación, nos referimos no sólo a la posibilidad de reproducir industrialmente un original a través de la serigrafía, a través de la imprenta, a través del grabado, sino a través de los medios audiovisuales, una imagen se puede multiplicar por millones de veces a través de la televisión, a través del video, que ahí están las primeras experiencias en video y también vamos a ver justamente la interacción entre el mundo del diseño y la publicidad y el arte. Ustedes que estudian diseño o los que estudian turismo también, yo siempre recuerdo el famoso análisis de Humberto Eco en Apocalípticos Integrados, que decía que así como a lo largo del tiempo la historia del arte influye sobre el diseñador, hemos visto en la clase pasada cómo Mondrian influyó en Inso Loren, vamos a ver ahora el campo inverso, cómo el mundo de la publicidad y del diseño van a estar presentes en la expresión artística, influyendo en la expresión artística, con los temas, con, bueno, vemos las latas de tomate de Andy Warhol, la influencia directa del diseño gráfico del lenguaje publicitario en el arte, en la manifestación artística, pero va a haber muchas otras expresiones de los medios masivos, no sólo como fuentes de inspiración, sino también como formas de expresión, como formatos. Y los temas van a ser los íconos de la sociedad de masa, vamos a ver que también como en el sistema de promoción de Hollywood aparece la modalidad del sistema de estrellato, de concentrar todo en la personalidad de una figura, transformarla en un producto de consumo, donde el espectador o el consumidor, que es lo que va a consumir la vida privada y pública de una determinada personalidad. Entonces hasta la conducta humana se transforma en una mercancía. Bueno, el arte también va a tomar temas triviales, es decir, vamos a fijarnos en, podríamos decir, monumentalizar lo frívolo o lo trivial o lo olvidable. Los temas que son absolutamente intrascendentes de nuestra vida cotidiana se van a transformar en temas de la expresión artística en el pop art. Bueno, y el dibujo y el color, por supuesto, va a tener que ver con el lenguaje del cómic, con el lenguaje del cine, de la televisión. Y si empezamos a ver obras, me gustaría mostrarles algunas obras muy reconocidas. Andy Warhol, cuando reproduce en serigrafía la imagen de Marilyn Monroe, nos está diciendo también se pueden apilar como latas de tomate la vida humana, el personaje, para su consumo masivo. Fíjense, ¿ustedes saben lo que es una naturaleza muerta? Bueno, cuando un pintor elige temas comunes y corrientes para no distraernos con el tema. Es decir, Picasso, cuando quería ponerse a experimentar con la forma, no pintaba a Sócrates bebiendo la cicuta, porque nos distraería en un tema importante. Prefería pintar botellas, instrumentos musicales, objetos de la vida cotidiana, para experimentar con la forma y el color. Eso es una naturaleza muerta. En el pop art, fíjense cuáles son los elementos de uso cotidiano de una naturaleza muerta. Los productos de consumo masivo que nos hablan del bienestar de la sociedad americana. El estilo de vida americano es uno de los principales temas del pop art. Con esto, la paleta de colores que está muy vinculado al mundo de la publicidad, del diseño gráfico, del diseño industrial. Podríamos ver también la importancia que van a tener las marcas. Fíjense, esta otra obra, parece que fuera la composición academicista o tradicional de una naturaleza muerta, pero los elementos que se toman son el mundo de los productos de consumo masivo, el mundo de las marcas, pasan a ser el entorno cotidiano del ciudadano, de la clase media, en ascenso. Entonces, de alguna manera, podemos decir, es una celebración de este mundo consumista o es una parodia, depende de cómo lo interpretemos. Entonces, el pop art tiene estas características que también lo vamos a ver en otras formas de expresión como la escultura y también, por supuesto, va a conformar todo un entorno artístico y cultural con otras manifestaciones que no estudiamos en esta clase, pero que se van a dar en el cine, en la televisión, en el video, en otras ramas del arte. Gracias. 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 Gracias.